Pacho Ibi, dímelo, hoy estamos aquí de nuevo que vamos a reaccionar a Junbeef comprando Rolex nuevo en Londres Vamos a darle baby Es latín, latín, es como latín hip hop Dice papi, latín hip hop, es un maliantito baby Es latín musica Si, latín musica Si Oye Oye, comprando relojes baby Descubrimiento de mecha, ahí me salió pemo de ese cara que tiene un mal Puro trap, Mickey Latin music Oye, comprando un Rolex, eh, fronteando No habla, eh, el sequito no habla, está calladito Como le gusta, como le gusta frontear al rey del trap de España Le encanta frontear Le dicen el mejor Le dicen el mejor Le dicen el mejor No habla con la, con la botella de codeina Baby El rey del trap Dice yo con que me lleve de llavero soy feliz Vaya tela tío, hostia puta Mi madre Tengo dinero y la ola Tengo dinero y la ola Fly al bustle Tengo dinero y la ola Fly al bustle de dinero en la ola, papi, de la bendición récord, comentando Kawasaki el sirvido del tío, todo nervioso oye, yo sé que está nervioso no sabe si le si le va a dar el palo después vete a saber lo que piensa el pavo ese ... ,, , n eternity ,, ,, ,, ,, ,, , Dice, robando sin arma El seco No, you're gonna suffer No me da inglesito Que ingles Ingles Oye, el king del ingles La gente está flipando porque está en Londres Pero ahora mismo, en el 2023 Al día que está subiendo Que estoy subiendo este vídeo, que sepa que está en Japón Baby, seguro que va a sacar Pila de temas con videoclips En Japón, va a ser una loquera Hacho el calvo No veo el seco en Londres Que cabrones, dicen Aprende inglés con 100 palabras Fit el seco Oye, más quisiera yo Tener el inglés del seco, ya te lo digo Y todos los que están comentando en el directo Seguro que lo saben en inglés ¿Qué tal? Ay fronteando de billetes rico y suave ya tú sabes va bien percoceado dice agarra bien el teléfono Fernando el hide oye productor de Kevin Roldán ahí te envié ya los ritmos baby rompa y un bill el postre hostia dice seco invítales a merendar hashtag magba yo sé a quien le está tirando con lo del magba el que está hablando por el comentario ¿est pronto? ¿est pronto? ¿est pronto? 10, 11, 12, 13, 790 Yeah, yeah, cool The same as I told you I gotta pay to Dice, tomando el jarabe en el desayuno 210, no? 210, 210 Yeah, 210 Cool My colleague just sorted you out the paperwork We give the watch a clean and remove the link for you, okay? Cool, and if you have some cleaner product, I want to buy you To be honest with you, the stuff that's on the market, I don't recommend It's not that good I'm gonna give it a clean for you And when you're passing next time, come in and see me I'll do it again for you Yeah, okay, thank you Thank you very much 210, 210 Dicen, eso es mucha pasta, seco Ya os digo yo que eso no es, vamos No es nada Para el seco Eso no es nada para el seco Yo soy la nueva religión, me están rezando con tu religión El jujoseando Voy a morar En Perú Seco Baby el seco comprando roles, papi Fronteando Fronteando a cualquiera Oye Floo Alcángel Eh, chavales, se acabó hasta el año que viene Vamos, chispas Estamos british Drafesito Drafesito Teco Oye, Drafesito Un duro, eh Tiene un temazo con Jumbi Escuchar el tema X-Bits Drafesito Fit Jumbi Oye Temón Histórico La frontera Tu sabes el seco es el demonio Perra Yo nunca puedo afirmar Mi futura ama A mi cubana Oye, si miren el cuello Oye, si ¿Quién estaba activo por London? Tiradme London El Oscar Los flincián Dice, eso es un aburrido Háblate algo Sí que verá que Te digo una cosa El seco no ha hablado nada En este directo Ya, de verdad De verdad tenés razón Y estamos cambiando otro rol Bueno Tú sabes Fronteando Así que Independiente 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 B*** Free aging El 3 de marzo nos vemos en México Con toda mi gente guapa Chorado para Angelito Negro Chorado para Cruzar Chorado Y para Mickey Rosa Pistola Oye, Rosa Pistola Qué grande Y también Muy dura Os veo brentito Te quiero vamos Vamos Miss you Papá, ya me is you Te dicen ¿Cuándo viene esa RD? Oye, ojalá el seco fuera RD a cantar Pues la verdad que tendría que ir para allí Oye, ojalá el seco fuera RD a cantar Seco eres el mejor It's Kelly Dicen Seco sacaste la porra Vaya morado Seco vente para el urbano de Salamanca Los Futurama Papi, viene un piquetazo Oye, pique tú Con jarabe Papi, doceína Oye Londres ¿Cuándo Fita Arca? Oye, tendrías que contestar a eso, tío Ojalá se hiciera Oye Un tema Mi artista favorito de Puerto Rico Con mi artista favorito de España Ojalá llegara a se junte Ojalá Repórtense Marzo, Barcelona Tato ya Full Solo Y sepa cuándo el plug 3, mi loco Oye, ojito, eh Con el plug Con el regalito Ahora Si no se cuida uno No lo cuida nadie Brother, saluditos pa' cara ¿Qué es? Fuap 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 El mejor de España, chavales Tú era quien le duela Leyenda del trap John Beef Acá lana del rey Oye Dice Soy un delfil Bañándome en lín El seco le mete el gitano Blup, blup, blup Vuelve a Bilbao Se está robando todo el oxígeno Que loquito Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Abajo tenéis mis redes sociales Mi Instagram Mi correo electrónico Para cualquier proyecto Promoción Lo que sea Booking Tenéis ahí mis redes sociales Y abajo también tenéis Mi canal de Urbex Y abajo también del todo Tenéis Mi canal De mi seo discográfico musical Así que tengáis un buen día Y que Dios os bendiga Dale baby